Construimos, botamos muros. Elige como quieres contactar a tu profesional, coordina una visita, recibe la propuesta. Mira, ¿qué te parece? Me encantó, está hermoso. Perfecto, Maca. Entonces, ahora vamos manos a la obra. ¡Llegó el día! ¡Al fin! Estoy emocionísima. Es como un sueño. Que lo mejor es que te vayas. Pero es que yo quiero ayudar y quiero armar el flóset. No, no se preocupe. No, no se preocupe. Vaya, no, no. Y después de la vuelta va a estar todo instalado. Acaba de llegar un mensaje y tengo que ir a llegar a otro proyecto. Ay, no lo puedo creer. ¡Oh, mire quién volvió! Volví, mire. Pero pensé que sí iba a haber otra clienta. No, aquí, para que celebremos este... Ay, trajo la champañita. Muy bien. Pero qué conveniente. Terminamos todo y llegó usted. Faltan las copas, ¿no? Pero bueno, bueno, qué bueno. Pero... ¡No! ¿Cómo? ¿Sono el timbre? Llegó antes la Maca. Hay que arreglarse. Hay que arreglarse. Ay, no nos hacía tiempo de nada. Ya, vamos a recibirla. Vamos, vamos. ¡Maca! ¡Hola, Maca! ¡Me vamos! Perdón es que no me aguanté. ¿Eh? No vinimos antes. Estamos listos. Lo logramos. ¿En serio? Sí. ¿O sea, ya puedo verlo todo? Sí. Ya, vamos. Cierra el ojo, ojo abierto. ¡Déjate! Voy a cerrar el ojo. Vamos, sin hacer trampa. Voy a caer. Cerrados. Ojo cerrado. Ahora, espera aquí. ¿Ya? No, habrás todavía a la una, a las dos y a las tres. Tres. Ahora. ¡Ay, sin pasar! ¡Me encantó! ¡Está lindo!